¡Saluda a un poliñe! ¿Los dos? ¿Es verdad? Sí, porque... ¡Ay! Hay quienes están... Miembros del Comité Político. No, no, espérate, espérate. Voy con otra parte primero, para llegar ahí. Hay quienes están regando, se está en el murmullo político de que el senador Carlos Gómez, Carlos Gómez que es senador por Moca, ¿no?, por España, supuestamente... ¿Pero eso es del PRM? ¿Del PRM? Sí. Sí. Todos los senadores son del PRM. ¿Por eso? Nada más. Dos, no, dos, nada más. Tres, tres. Tres. Tres que son de la fuerza del pueblo. Carlos Gómez está el chismesito político, o el rurrur político, de que tiene un proyecto de la presidencia de la República. Yo, no sé, si eso podría ser así, habrá que escucharlo a él hablar, no sé, porque ese es de los... Otro congresista que yo nunca lo he escuchado hablar. Yo ni sé quién es. Sí, ese es Carlos Gómez, yo creo que es, ese que ven en pantalla, ese otro que es Don Dinero, ese es uno que estaba en Estados Unidos, que vendía, creo que era, vendía tarjeta de celular y cosas. Bueno, es un empresario, el tema es que él tiene que demostrar que tiene condiciones. No, además que es una persona que nadie lo conoce. Pero es un chismesito de poca monta. No, son un rurrum que hay en Moca, en el mismo Moca, son un rurrum que hay. Incluso lo que dicen es que son medios locales que hablan de eso. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Pero lo ha manifestado en algún lugar? Por eso es que digo que me gustaría escucharlo a él hablar. Lo primero, ¿verdad? Claro, para saber si es verdad, si él tiene eso. Porque hay muchos ahí que lo que tienen es nada más dinero. Porque una cosa es tu atento a dinero y a un momento coyuntural de tu partido, como es el caso del PRM, que está allá arriba. O sea, que lo tiene todo a su favor. Claro, claro. Lo hace todo para tenerlo todo en su contra, pero la suerte lo acompaña. Y otra cosa es que tú pretendas ser un líder nacional, donde ya tú tienes que esbozar un discurso, un liderazgo nacional y además darte a conocer y tener un discurso que prenda en la población. Sí, sí. Que encante. Y entonces yo, primera vez en mi vida, que lo veo él. Sí, él es de pocos sonidos, no sé si tiene algún proyecto, no sé. O empieza que regalando tarjeta para... No, no, porque eso era su negocio allá, en Estados Unidos. ¿Y cómo ganó aquí? ¿Cómo ganó en Moca? ¿Y cómo ganó aquí? En Moca, ¿cómo? No, hace un trabajo. Porque nos habla. O sea, si nos habla sin hablar, entonces algo hizo. Bueno, siguiendo en Moca. Tú quieres llegar ahí, hace rato. Ahí está fecha. Ahí está fecha. No, tú estás agarrando. Sí, sí, sí. Mira, entre el 20, estamos a 3 de septiembre. Están teniendo un artista creando escenario. Oye, entre el 20 y el 25, en ese lapso de tiempo, entre el 20 y el 25, Carlos Amarante Varet hará un acto a través del cual anunciará su destino. Ya estamos en septiembre. Claro, en septiembre. ¿Septiembre? Entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando supe, le dije a la persona, ah, pero, ¿y cuál será el paradero de Domingo Contreras y Gabriel Castro, que estuvieron ahí en esa rueda de prensa? Y José del Castillo. Y José del Castillo. José del Castillo renunció al comité político, ¿verdad? De que para dar paso, no, ya habían otras cosas, ya habían otras cosas. Entonces, el destino de Carlos Amarante, en verdad, yo no sé cuál es. Créemelo, yo no sé cuál es. Yo sí sé que todo será entre el 20, oigan esto, eh, día 20 al 25. Puede ser el 22, puede ser el 23, o el 24. En ese lapso de todo. Ahora, yo sí me atrevo a asegurar lo siguiente. Si ellos se van, es para la fuerza del pueblo. Si ellos se van, es para la fuerza del pueblo. Te soy sincero. A la fuerza del pueblo que no cante victorio. Mira, yo... Parece que van a fortalecer, parece que van a fortalecer a una justicia. ¿A justicia social? ¿Eh? Yo no sé. Bueno, pero esa es una forma indirecta. ¿Dú sabes que la justicia está débil y hay que fortalecerla? No, no, no está tan débil, no. La justicia, yo digo, la justicia. Yo no estoy hablando del partido, no estoy hablando de la justicia. No está tan débil con todos los alcaldes que tiene y ahora la posición que tiene. ¿Eh? Espérate. ¿Tú sabes que la justicia está débil? Se sigue fortaleciendo. Ahora, la justicia está débil y dicen que él va a fortalecer a la justicia. Si se van para justicia social. Yo lo sé. Entonces se fueron para el berrénme. Yo no sé, te estoy diciendo. ¿Estás teniendo? No, bueno. Yo, bueno, yo creo, yo creo que por la trayectoria, uno ya, la verdad que no puede creer en político ni en discurso ni en nada. Pero, por la trayectoria y los vínculos e incluso los pasos que han dado los que acabamos de mencionar, Carlos Amarante, Varedo, Domingo Contreras, Gabriel Castro y José del Castillo. El senador de Barahor, el senador. Uno los percibe más cercanos a las fuerzas del pueblo. Ahora bien, uno no puede odiar que Julio César Valentín, líder de justicia social, viene también del PLD. Claro. Y que incluso los cuatro, y ahora digamos los cinco, incluyendo a Julio César Valentín, eran de la parcela de Danilo Medina. Son como líderes de la parcela de Danilo Medina que están molestos con las últimas decisiones que se han tomado en el equipo de Danilo Medina y que parece que no lo han tomado en cuenta. Entonces, yo sí me atrevo a asegurar que de ser cierta esa revelación que tú haces, ellos primero creo que van para la fuerza del pueblo y también tú ahora dices que podrían ir para la justicia social, que tampoco es descartable. Yo hablo de la justicia. Yo sé, yo sé también, yo lo sé, que tú hablas de justicia. Ellos ahora van a ser jueces. Van a trabajar con Janu Bernice. Son todos abogados. Son todos abogados. Pero, pero, sí digo que si se van para justicia social, aunque sea indirectamente, pasaron a apoyar al presidente Luis Abinader o al PRM. Porque todo el mundo sabe que justicia social en esta coyuntura es un aliado del PRM. Por supuesto, eso no implica que en el futuro justicia social pueda distanciarse del gobierno. Pero ahora mismo no cabe la menor duda de que el apoyo muy bueno que le dio justicia social, una tremenda contribución que le dio justicia social al PRM en el proceso electoral, y ahora es un partido que tiene una tremenda representación, especialmente en la zona norte del país, en la parte municipal. Y ahora, creo que también tiene un par de diputados. ¿Quién? Justicia social. Diputados, yo creo que, no sé si tiene diputados. Bueno, y además de eso, ahora, con el cargo... Bueno, Víctor... Ah, no, no, que Víctor no se fue con él. Aunque entonces, con el cargo que le dieron a Julio César Valentín, evidentemente que... Es nacional esa institución, ¿no? ¿Eh? Es nacional la institución. Claro, claro, es la subintendencia de seguro, es la... Regula todos los seguros. La que regula todo el sistema de seguro del país. Sí. O sea, una... Pero yo digo, no tiene presencia nacional, en el sentido de que no tiene, por ejemplo... Debe tener sucursales. En Santiago no tiene sucursales. Bueno, Santiago por ser la segunda capital posiblemente... Debe tener sucursales, o debe de tener por lo menos agentes. Agentes. Eso sí. Que responden a él, porque lo primero es que todos los seguros, donde quiera que estén, tienen que reportarse a la subintendencia de seguro. Dicen que Rubio Charlie es el jefe ahí. Ah, no sé. Rubio Charlie es un hombre de él. Ok. De su confianza. Y... Por el caso de... Mi amigo Rubio Charlie y mi amigo Glenn Davis. Ah, ese es mi pana Glenn Davis. Claro, claro, mi pana, mi pana. Mi pana Glenn Davis. Eh... Era parte de este equipo de... Así mismo, así mismo es. Me tocó dos veces trabajar con Glenn Davis. Pero mira, eh... Yo, en honor a la verdad, no sé cuál será el rumbo de Carlos Amarante Varengo, en honor a la verdad. Ahora, yo lo que digo es... Los políticos que tienen proyecto presidencial... Bueno, yo desde el 20 voy a estar en la presentación. No pueden... Anótalo. Ya falta poco, ya estamos a tres hoy. Me iba a ir a algo específico, pero lo voy a dejar. Ah, bueno, pero... Es que usted le... Eso es lo suyo. Oye, oye, oye. Usted siempre quiere dejar... ¿Usted cree que usted está haciendo una novela? No. ¿Usted siempre quiere dejar de ir a un capítulo en expectativa? No, lo que pasa es que hay una fecha específica. Pero yo no quiero arriesgarme a decir... Esta es el día. Por eso puse el lapso de tiempo. Ok. Pero no es la verdad. A los que yo no sé para dónde va. Aunque... 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 Aunque vera lo de justicia social como que... Está fuerte. Bueno, Valentín... ¿Se está preparando el escenario? Valentín ha demostrado que es tremendo negociador. ¿Tremendo qué? Negociador. Todos los políticos, políticos. Bueno, pero... Pero negociador. Pero es que yo no lo digo de manera despectiva. Ah, ok, ok. Es que usted está equivocado. Yo no lo digo de manera despectiva. Eso es importante que lo diga. Es un negociador. Eso es parte de la política. Ser un buen negociador. Un buen... Por ejemplo... Por ejemplo... Aquí tú le dices lobista a alguien. Y se ve de manera despectiva. En Estados Unidos se hacen alta maestría y doctorado en lobismo. Así mismo. Cabildeadores. Mira, hay... Hay... Hay oficinas solamente para eso. Para dar servicio de cabildeo. Mira, yo conocí a una persona. Hace... Hace poco. Una persona muy agradable. Una persona con cierto nivel... Económico y social. Es una persona del sector empresarial. Y una de las cosas que yo le pregunté... O mejor dicho... Una... Una de sus ocupaciones... Porque le pregunté... ¿A qué te dedicas? Una de sus ocupaciones... Es... Lobista. Y me lo dijo. También me dedico al lobismo. ¿No es normal? Sí, no es que es normal. ¿No es normal? Y déjame decirte algo... Y déjame decirte algo... El lobismo se ejerce a cada momento. Y déjame decirte algo... Generalmente... Los que hacen lobismo... Es especialidad... O son... O son... Grandes abogados... O son grandes economistas... O... 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 Profesionales del área de... Negocios. Bien. Que luego hacen una maestría... En lobismo. Porque es para tratar... Pero también... Personas que saben buscar consenso... Exacto... Bueno... Que saben buscar... La manera de estudiar... Y a que él llegan al cuero... Esa es de las técnicas que tú aprendes... En la maestría de lobismo... Correcto... ¿Cómo tú? Y hay maestría de lobismo... Te estoy hablando... Pero hay... Ahí... En Estados Unidos... No, yo... Aquí... Ahí... No, aquí no... No, es para estudiar eso... No, no... Yo lo estudiara... Se lo diera... Ojalá que la UAU... En cualquier universidad... Haga eso... Mira... Esa persona... Se ganó... Me estaba diciendo... Una casa veraniega... Yo te voy a decir... Oye, oye... Una casa veraniega... En un lugar del país... Y yo tengo una casa bien chula... Te voy a invitar... Me dijo un día... Una casa... Y la ganó fue así... Yo te voy a dar un ejemplo... De un lobista... En el buen sentido de la palabra... ¿Quién ejerció esa función? Andy Dauarre y Jaime Aritio Cudero... En el momento en que se vieron de intermedio... Ahí me fue el lobista... No... Ejercieron... No es que ellos se dediquen a eso... Pero ejercieron el lobismo... En el momento en que ellos... Fueron los negociadores... Los intermediarios... Para la colocación... De los buenos soberanos... Por primera... Por primera vez... En la República Dominicana... En el gobierno de... Hipólito Medina... Ya... Eso se ha hecho... Una... Normalidad... La práctica... Una práctica normal... Y entonces ya... No se busca el lobista... Sino que el propio... El propio Ministerio de Hacienda... Hace la colocación... Ok... Pero en aquella ocasión... El que... Instauró esa cultura... Fue Andy Dauarre... Y les fue muy bien a los dos... Y eso no le hicieron gratis... O les ha ido muy bien... Y eso ellos no le hicieron gratis... No, no, claro que no... Tienen un servicio... No, y además estamos... Estamos hablando de... De dos... De dos personas... Del ámbito de la economía... Con mucha... Con mucha credibilidad... Y reputación dos estrellas... Dos estrellas... Y así como... En el caso de Jaime... Que lo conozco más... El artículo de Dauarre... Lo leo todos los lunes... Eso ya para mí... Jaime... Es parte de mi... Jaime con quien... Con quien yo he interactuado más... Y he estado... Más de cerca... Me consta que es una estrella de personas... O sea, lo personal es una estrella... A Andy yo no... Una vez lo saludé así... A Andy un poquito más... Sí, sí, sí... No, no, elitita... Sí, un poquito más... Pero es una estrella... Es una estrella... Pero eso no le quita su conocimiento... No, 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 claro que no... Eso no le quita los aportes que él hace... Claro, claro... Entonces... Algo más en el ámbito político... No, no, yo... Me... Estaba... Esperando ese... Por cierto... Espera un lío que viene por la 2... Circunscripción número 2... De... Miembros de Fuerza del Pueblo... ¿Un lío? Sí, sí, espera un lío... No voy a abundar... Espera un lío que viene por ahí... Dale... 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 Dale una a semana y media... Yo la verdad que no entiendo lo que está pasando... En el PLD... Y en la Fuerza del Pueblo... Porque se supone que los dos... Ahora... Estos dos partidos se parecen como tanto... No se parecen tanto, ¿no? ¿Es lo mismo? Óyeme... Fíjate que... El PLD Morado y el PLD Verde... Es lo mismo... Es como... El PLD Verde y la Fuerza del Pueblo Morada... Sí, sí, sí... Mira... Se parecen como tanto... PRD, PRM... Fíjate... Es lo mismo... Fíjate que por ejemplo... Ahora mismo ellos... Los dos... Están... En un Congreso... En Renovación al mismo tiempo... Sí, sí... Pero cuando tú ves el discurso... De los dos... Los dos partidos... Tienen el mismo discurso... Por ejemplo... Con respecto... A la Reforma Constitucional... Eso es improcedente... No hay consenso... No hay una... Razón que justifique... Que amerite una Reforma Constitucional... Y el gobierno... Tiene que... Concentrarse... En resolver los problemas... Sociales y Económicos... Que están... Impactando a la República Dominicana... Los dos dicen lo mismo... Así mismo... ¿Eh? Es como... Como... Un evento... Antihistórico... La división... Mira... Mañana... Falta un minuto Cali... Mañana... Yo voy a decir... Si nos llevamos de Cali... Vamos a terminar a 7 y 45... Así mismo... Mañana yo voy a decir... Algo... Respecto a los PLDistas... Producto... De unas declaraciones... Que me diera... Robert de la Cruz... Quien fue mi invitado... El sábado pasado... En Opinión Vertical... Eh... Mañana yo voy a hablar un ching de eso... Voy a abundar... Solamente me despido... Diciendo esto... De... Lo ocurrido en Asua... El accidente de Asua... Farid de Raful... Está diciendo que va a haber sanciones... Y van a trabajar para que... Cosas así no sigan ocurriendo... Dicen que el... El dueño del negocio... El Colmadón... Es un regidor de la zona... ¿De qué partido? Me parece que es el PRM... Porque... Toda esa zona es PRMista... Recuerda que el... El alcalde pasado... Era Rudy González... Y ganó... Y... Yo estoy viendo... Que la senadora Lía Díaz... Está en una fotografía... Con... Parece con el jefe de la policía de la zona... Yo lo que digo con esto es... No hay que esperar que esas desgracias pasen... Para que las autoridades locales... Hagan acto de presencia... Yo estoy más que aseguro que... La denuncia... Estaba hecha... Del teteo que se armaba en esa zona... Porque... Dicen moradores del entorno... Que... Para llegar a su casa... Era una zozobra... Porque toda la noche era un leo ahí... Y eso no le llegó a las autoridades... A la policía... A la gobernadora... A la senadora... Al síndico alrededor... Toditos pican... Esa es la desgracia... Que todos pican... Todos pican... La verdad es que... Ese... Ese lamentable accidente... Debería servir de estímulo... Ahora que está... Farid de Raful... Que me imagino que tiene intenciones... De hacer un cambio... Sí, sí, sí... Entonces... Este... Este acontecimiento... Debería... De servir de estímulo... Para que ella... Encabece... Todo un cambio... De cultura... En torno a lo que pasa... En la capital... En Santiago... En las principales provincias... Y en todo el país... De que esos teteos... Son provocadores... De desgracias... De desgracias... Así mismo es... Y ahora hasta hoy... Hasta aquí llegamos por hoy... Mañana estaremos de vuelta... A partir de las 6 de la madrugada... Bye bye... C athletes... Kaján Obo... Kaján Obo... Kaján Obo... Kaján Obo... ¡Gracias!